...por su desaparición y sobran elementos en la investigación para sostenerlo. ¡Aparición con vida en el Estado de los responsables! En la puerta del juzgado de Bahía Blanca, amigos de la mamá de Facundo Astudillo y militantes políticos reclaman la aparición con vida del joven de 22 años. Facundo desapareció hace 77 días y su mamá, en verdad, ya no tiene esperanza. Yo cuando les digo estoy entera porque yo necesito recuperar los restos de mi hijo es porque necesito recuperar los restos de mi hijo. Yo desde el primer día que puse un pie en Buratovich supe que mi hijo no estaba más con vida. El 30 de abril Facundo había salido de su pueblo, Pedro Luro, con destino a la casa de su exnovia en Bahía Blanca. Tenía que recorrer 123 kilómetros y pretendía llegar haciendo dedo en la Ruta 3. A la altura de la localidad de Mayor Buratovich, lo paró la policía y le hizo un acta por circular sin permiso. Yo simplemente quiero que mi hijo aparezca, que me lo entreguen ya de una vez, que dejen este martirio que me están haciendo vivir. Yo sé perfectamente que el 30 de abril a mi hijo en Mayor Buratovich le hicieron algo. Cristina ahora busca justicia. Los responsables de la desaparición, asegura, son dos policías bonaerenses. Nosotros tenemos la teoría ya elaborada, nos falta muy poco para identificar a estas dos personas que sabemos que se llevaron a Facu y que las queremos presas. Y queremos también la detención de todos los encubridores, de todos porque son tan desaparecedores como los dos que se los llevaron. Son tres testigos, son tres testigos que ven cómo ponen a mi hijo arriba de un patrullero de la bonaerense. Por ahora no hay ningún policía imputado, pero la bonaerense fue apartada de la investigación, caratulada como desaparición forzada. Desde hace tres días, unos 200 efectivos de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Prefectura Naval, caminan y revisan el terreno a la vera de la Ruta 3. Era lo que pedíamos desde un principio, nadie nos escuchaba. Nosotros tuvimos que hacer mucho ruido, tuvimos que pasar muchos días, lo sé, pero antes nadie nos escuchaba. Nosotros tuvimos que mover mucho para poder sacar a...